Un señor pis Lo que hizo ese día en el orinal no era un pis normal. No era un pis cualquiera. No era un pis de dos gotitas y ya. No, no era un pis que se resistiera a salir. No era perezoso de por la mañana. Ni juguetón de por la tarde. Ni cansado de por la noche. ¡Ese pis fue asombroso! ¡Fue espectacular! Un pis que caía como una cascada. Rápido como un río caudaloso. Y que sonaba como un grifo abierto que salpica. No, aquel pis no fue cobarde. Era un pis valiente. Un pis contundente. Lo que hizo en ese momento fue... Un señor pis. Yo lo vi. Y un pis así necesita un buen trozo de papel. Cuando se bebe un gran vaso de agua se hace un gran pis. Y un pis así necesita un gran. Un pis y un peñón de por la mañana. El amido. Si el símbolo de por la mañana. El amor de la mañana. El amor de la mañana. Y un pis. El amor de la mañana. Gracias por ver el video